Pues la verdad, no me sentí mal mal, hubo muchos detalles de la venta, el nuevo campeón Lenin vino a hacer su trabajo, lo hizo bastante bien y obviamente fue un examen para ahí que yo sabía que como venía el examen no me dio de la acción, lo escudía y todo pero no era 100% certero de que iba a pasar o era lo que iba a pasar esta noche y la verdad pues son cosas que creo que hay que analizar, volver a retomar y trabajar mucho y pues a seguir adelante yo estoy contento, estoy muy tranquilo, hablamos todo el equipo y vengo de una lesión, nueva división, el estilo de Dennis o sea son muchas cosas que no lo demerito, no le quito puntos a Dennis, hizo su trabajo y yo pues me sentí bien y estoy contento principalmente Me encanta lo que dices porque, y ya va la prensa aquí una puntita más, creo que Jack Rees es un hombre y lo dice Ernesto Comodoro a título personal, que ya tendría que estar pensando en el retiro hay varios movimientos en donde te agarra y literalmente te abraza, te trata de ahorcar y te lastima y te pega nunca vi que le quitaron un plondo, insisto, te vi ganar pero hay muchos factores, lo marrullero quizá, el estilo que también se complica al final de cuentas en la sumatoria así es, así es Amador, la verdad sabemos que es cocheo, yo no me gusta quejarme mucho, yo solamente hago mi trabajo este, el estilo sigue siendo complicado, como lo queramos ver todos, lamentablemente no lo puede, o no muchos pero la tuvieron una vez si claro y no pude cerrar el, se me complicaba, se me movía, de alguna forma no quedaba listo para poderlo significar bueno, pues para ir a pactuar, yo creo que, digo, no es el fin de mi carrera, estoy contento, estoy bien mi familia está bien, mis papás, mis hijos, mis esposas, todos estamos bien, mi equipo la verdad no hay algo que ahorita me pongo más, no, sigo aprendiendo, sigo trabajando este, fue una buena pelea, me gustó, el que me haya exigido mucho, este, es una división nueva, o sea, son muchas cosas tengo mil preguntas por hacerme, tengo mil respuestas por, eh, por contestarme, y la verdad, tengo mucho tiempo ahorita, creo que, si te respondo algo, a lo mejor, eh, prematuro, pues discúrpame, pero la verdad no, no hay como cabeza no, hay que asimilarlo y aprecio el tiempo, así, dejamos a los compañeros, no queremos abusar y siempre con gente contigo, que es lo importante en la familia y los amigos, así, y cuentas con nosotros en las buenas y las malas, insisto, se gana o se aprende, nunca se pierde, vale, muchas gracias muy bien, vamos a escuchar a los compañeros el tema de las tarjetas, 116, 112, un juez, ¿cómo las consideras? no sé, es que estábamos platicando justamente ahorita con los, con los, con los amigos, pues los compañeros del equipo y, pues, platicábamos que todos tienen diferentes puntos de percepción, ¿no? Eh, de repente son puntos limitados para cada juez, cada quien ve de su lado y, y la verdad, pues yo no sé, yo nomás estaba yo peleando, no sé cómo, cómo cerraron cada quien de su punto de vista, pero, yo me sentí bien, te digo, lo...